Las tecnologías de la información y la comunicación nos facilitan la vida, nos ayudan a relacionarnos con los demás y además pueden ser divertidas. Pero en el mundo digital es muy fácil desconectarse de la realidad y aislarse de todos. Para evitarlo, sigue estas pautas. Disfruta de actividades al aire libre. Hazlo en familia. Usa el dispositivo en áreas comunes. Comparte, no te encierres. No uses la tecnología porque no sabes qué más hacer. Úsalo con un propósito claro. Limita el uso del celular y videojuegos. Es bueno tener horarios y normas. La edad mínima para tener una red social es 14 años. Infórmate sobre los riesgos. Pero sobre todo, no dejes que el mundo digital te separe de los que te aman. Convérsalo con tus padres.